Hola, muy buenos días a todos, familia Torre, amigos que están con nosotros siempre en estas pues transmisiones en donde compartimos un poquito de la palabra de Dios. Vamos a comenzar en esta mañana del sábado 21 de septiembre. Gracias a Dios por un nuevo día, gracias a que estamos vivos, gracias a Dios porque él tiene un propósito para cada uno de nosotros y es por eso que estamos aquí en esta mañana. Vamos a comenzar y voy a pedirle que busque en su Biblia por favor en el Evangelio de Lucas, busque por favor Lucas capítulo 6, vamos a leer el verso 37, verso 37. Buenos días, buenos días a todos los que ya se están conectando. Repito, Lucas capítulo 6, versículo 37. Si ya lo tiene, vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra de Dios. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. El tema de hoy se llama el perdón como elemento de justicia. El perdón como elemento de justicia dice. Y es por eso que nos vamos a detener en esta última parte del texto que dice perdonad y seréis perdonados. Vamos a comenzar con esta primera palabra. Esa primera palabra que nos dice perdonad. Al tratar con personas en esta tierra en donde habitamos, tarde o temprano vamos a ser lastimados. Vamos a ser defraudados. Nos van a fallar muchas veces, cientos de veces. Así que es de lo que más necesitamos practicar en esta vida, el perdonar a otros. Jesús dijo que debíamos perdonar hasta setenta veces siete. ¿Recuerdan? Nos está dando a entender que no debemos ni siquiera llevar la cuenta. No debemos estar pensando, bueno, es que ya te perdoné una, dos. No debemos de llevar una cuenta. El tema es cada vez que alguien se arrepiente de verdad y nos pide perdón, debemos de perdonarle, no importando las veces. Perdonad, como dice el texto, perdonad. Sin embargo, algo que debemos resaltar es esta segunda parte también. Esta última frase con la que termina el texto dice y seréis perdonados. Nosotros mismos tenemos esa necesidad de ser perdonados por Dios, de ser perdonados por otros, por los demás, porque también somos imperfectos. De modo que no solo vamos a ser lastimados, sino que también vamos a lastimar. vamos a ser defraudados y vamos a defraudar a otros. Nos van a fallar y nosotros vamos a fallar. También le debemos a otros. Le debemos a Dios mismo. Tenemos una deuda con él. tenemos una deuda con Dios que que nunca vamos a poder pagar, pero le debemos el hecho de que no hacemos lo que debemos hacer. O cuando hacemos lo que no debemos de hacer, lo ofendemos. Dios, estamos en deuda con él también. Por eso es que necesitamos su perdón como pecadores que somos tú y yo. Por lo tanto, la palabra nos está dejando muy claro que el perdón va en dos sentidos. El primero, como una responsabilidad que tengo delante de Dios. Una responsabilidad que tengo delante de Dios de otorgarlo, de darlo. Y en segundo, como un regalo que recibo y que no merezco. Y ambos debemos de aprender a vivirlos, a recibirlo y darlo. Es lo que está diciendo la palabra. Perdonad y seréis perdonados. Jesús está enseñando que mi disposición de perdonar a otros está directamente relacionada con el perdón que recibiré por parte de Dios. Ahora, con esto no debemos de, de malentender lo que la Biblia nos está diciendo. La palabra nos está diciendo que el perdón de Dios es el resultado de, a ver, déjenme ordenar mi, 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 mi mente, mis ideas. La palabra de Dios, la Biblia no nos está diciendo que el perdón de Dios es el resultado de nuestro acto perdonador a otros. Porque si no, estaríamos diciendo que, que yo me perdono a mí mismo, eh, cuando yo perdono a otros sus faltas hacia mí. Y no, porque nosotros no tenemos el poder para perdonar nuestros propios pecados. Dios nos perdona porque Él quiere hacerlo en su misericordia. Pero lo que nos dice la Biblia es que el perdón que recibimos por parte de Dios está basado en nuestro entendimiento de lo que significa el perdón. significa que si no perdonamos a los demás, vamos a crear una, a crear una barrera, un muro que obstaculiza la capacidad de recibir el perdón de Dios. Y esto es porque el acto de no perdonar revela un corazón endurecido, incapaz de entender y de experimentar en plenitud lo que la gracia de Dios, lo que su misericordia, lo que su amor nos da y derrama sobre nosotros cada día. Es decir que cuando oramos, suplicando, pidiendo a Dios su perdón, es porque nosotros mismos hemos entendido y estamos dispuestos a perdonar a los demás lo que sea. Sí, yo sé que suena difícil, se dice fácil, pero suena fácil, pero es difícil en realidad. Que nosotros estemos dispuestos a perdonar a los demás lo que sea no es nada sencillo, pero eso se deriva de que estamos entendiendo y que estamos viviendo ya perdonando a otros porque sabemos que el perdón significa e implica que Dios puede perdonar y nos ha perdonar y nos ha perdonado todo también a nosotros mismos. Por otro lado, habrá quien diga es que tú no sabes lo que me hicieron, lo que me dijo fue muy fuerte y la ofensa rebasó absolutamente todo. No puedo perdonar a esa persona, no estoy hecho para perdonar esto. Podríamos estar en esa situación, pero si tú estás viviendo alguna situación de ofensa y tú estás diciéndote a ti mismo, es que no voy a poder, no puedo perdonar. Bueno, tenemos de dos, tenemos de dos. Una, que reaccionemos de una forma de acuerdo a este mundo. Que te parezcas a esa persona que te hizo mal y quieras vengarte de ella. O número dos, que entiendas que cada persona que ha sido salva, que Dios ha salvado y que ahora tiene el Espíritu Santo de Dios habitando dentro, tiene la capacidad de perdonar a otros. Dios no quiere que ignores ese daño que te hicieron. Él mismo no ignora el daño que te han hecho. Pero el tema aquí no es una falta de capacidad o que no tenemos la capacidad de hacerlo. Es que no queremos perdonar. Y cuando no perdonamos, es ahí cuando estaremos deteniendo, deteniendo el perdón de Dios a nuestras vidas. Porque siempre que tú estás genuinamente arrepentido y vienes a Dios, Él te perdona, no sólo porque puede, sino porque quiere hacerlo. Si tú no perdonas, no podrás ser ese mensajero de buenas nuevas, de paz. ¿Por qué? Porque sólo estarás acumulando en tu interior amargura. Estarás siendo esclavo de tu propia celda. Por falta de perdón. Porque no quieres, no porque no puedas, es porque no quieres. Tu rostro debe reflejar la paz de Dios. Y si tú no perdonas, pues ¿cuál paz? Tu rostro debe reflejar el gozo de su salvación. El perdón que Cristo nos otorga a través de la cruz y su amor incondicional. En conclusión, familia, amigos, el perdón es esencial para que nuestra alma sane por completo. Y para mantener una relación correcta con Dios y con los demás. Así que la pregunta para terminar en esta mañana es ¿qué y qué tienes que perdonar el día de hoy? ¿Oramos? Señor, gracias por este día, gracias por esta mañana, porque sabemos que tienes un propósito para cada uno de nosotros. Dios, si no sabemos ese propósito, por favor, queremos saberlo. Ayúdanos a encontrarlo. Si es que alguien aquí no tiene claro su propósito, ayúdanos a vivir cumpliendo con ese propósito. Ayúdanos a vivir viviendo, perdón, ayúdanos a vivir entendiendo que el perdón es importante. Que el perdón es esencial en nuestra relación contigo de manera vertical y horizontal con los demás. Gracias Dios. En el nombre de Cristo Jesús ponemos todo en tus manos. Amén. Bueno, familia, quisiera saludarles a los que amablemente escribieron algún saludo. Pati Flores, le regreso los saludos bendecidos sábado. Rocío Huitzil, muy buenos días. ¿Quién más anda por aquí? Irma Arguelles, buenos días. ¿Quién más? ¿Quién más? María Sara González, ¿qué tal? Muy buenos días, bendiciones. Mi hermana Moni, buenos días. ¿Qué tal? ¿Quién más? Hilda Bandera, gracias a Dios. Gracias a Dios, mi hermana, que nos permite compartir. Álvaro Barojas, ¿cómo está? Dios le bendiga también. Pues a todos, una bendición haber estado juntos a través de este tiempo, de estos medios digitales. Dios les bendiga. Y primeramente Dios es que nos podamos ver el día de mañana en alguno de los cuatro servicios.